Bienvenidos al podcast del día 7 de enero de 2024. El día de hoy tenemos que hablar de que Carmen Calvo es quien le pidió a la zarzuela que el rey emérito Juan Carlos se fuese de España. Tenemos que hablar también sobre la Guardia Civil, sobre una investigación que están llevando a cabo sobre los activistas de Tsunami Democratic y también sobre la justificación que ha dado el gobierno, que ha dado Fernando Grande Marlaska, de por qué están suspendiendo a guardias civiles la excusa que han dado es que son partidistas, como si no fuese esto una purga, una auténtica purga. Hablaremos de que si Pedro Sánchez saca un mal resultado en las elecciones europeas va a remodelar otra vez más el partido, va a hacer otra de sus famosas purgas donde él sale impoluto porque le echa la culpa a los demás, a los que se va cargando. Tenemos otro tipo de noticias de política nacional, hablaremos del crecimiento del islamismo y luego ya entraremos en materia de política internacional. Hablaremos de una manifestación que ha habido en Seattle, Estados Unidos, hablaremos de una cacicada que prepara al Partido Demócrata, que es prohibir la candidatura de Donald Trump en numerosos estados de los que conforman Estados Unidos y luego entraremos al bloque de economía. Hablaremos de la Generalitat, hablaremos también de Bruselas, lo que plantean para los coches, que viene otra nueva regulación, entre otras cosas. Y también veréis una que os va a ofender un poco en materia de economía porque por fin han dado ayudas a un colectivo, pero resulta que Hacienda le va a meter un buen hachazo a esas ayudas. Lo que sí os digo es que primero tenemos que hablar de efemérides. Y para las efemérides de hoy vamos a ver en qué consiste la Pascua Militar, porque es festivo que se celebra, que esto ocurrió ayer. La Pascua Militar, una conmemoración de la expulsión de los británicos de Menorca. Lo ideal hubiese sido que se les hubiese expulsado tanto de Menorca como de Gibraltar, pero bueno, no nos podemos quejar, que les echamos de un lado. Y aquí en Tenerife les derrotamos también a Nelson, en el Castillo Negro de Santa Cruz. Se celebró por primera vez en el siglo XVIII, de inicio al año castrense, y se honra a los militares que destacaban en su desempeño profesional. Recordad que España y el Reino Unido, o mejor dicho Inglaterra, tradicionalmente hemos sido países enemigos. Lo que se está viviendo ahora donde hay relaciones más o menos cordiales es una anomalía histórica. Generalmente nos hemos llevado mal, nos hemos enfrentado con ellos en Trafalgar, nosotros aliados con los franceses, hundieron nuestra flota, nos enfrentamos también la Armada Invencible, que lamentablemente cuando iba a recoger a los tercios de Flandes se enfrentó a una tormenta. Luego se la devolvimos cuando Don Blas de Lezo derrotó en Cartagena de Indias, Colombia, cuando era parte de España, a los ingleses que habían acuñado monedas conmemorando la victoria y resulta que la victoria fue española, entre otras, la piratería, los corsarios, no nos hemos llevado bien históricamente. Y en la guerra de sucesión los ingleses se quedaron con Gibraltar y Menorca. Pero vamos a continuar con este artículo, a ver cómo lo explican ellos. El principio del siglo XVIII fue duro para España, muerto el rey Carlos II, conocido como el hechizado, sin descendencia, los españoles se vieron envueltos en una guerra civil, la denominada Guerra de Sucesión. La guerra no solo fue interna, pues muchas coronas europeas se jugaban su influencia y su reputación. La contienda no acabó hasta la capitulación de Barcelona, la burguesía catalana fue ferviente defensora de la vía austracista. Del lado del bando derrotado, el viejo linaje Habsburgo, estaba Reino Unido, que una vez claro que su bando iba a ser derrotado, empezó a buscar rentabilidad. Aprovechó la situación para apoderarse de Gibraltar y Menorca, dos plazas que aseguró con la firma del Tratado de Ultrech. Cuatro décadas después de esos hechos llegó al trono español Carlos III, el hijo varón de Felipe V y el primero de su matrimonio. Lo hizo tras el fallecimiento de sus dos hermanos mayores. modernizó el Estado y la sociedad española y también las fuerzas armadas. Y uno de los objetivos fue recuperar los territorios españoles. Y bueno, lo que aquí hay que señalar es que lo que ocurrió fue que España era la potencia hegemónica. España era el país más desarrollado a nivel económico, a nivel militar. Tenía consolidado su dominio en buena parte de Europa, en las Américas, en Oceanía. Tenía las Islas Marianas, Filipinas, Guam. Tenía también ciudades en la costa africana. España era la potencia más fuerte y eso suscitó muchas envidias, de tal manera que el objetivo común de otras potencias emergentes era debilitar a España. Y por eso, pues bueno, los ingleses que tradicionalmente han sido nuestros enemigos, pues intentaron aprovechar la coyuntura. Conseguido el objetivo de expulsar a las tropas británicas de Menorca, impulsó la celebración de la Pascua Militar, que se celebra desde entonces cada 6 de enero. Un acto para recompensar los méritos en el campo de batalla. Y vista esta noticia de la historia de España, que es una historia muy gloriosa, porque por alguna razón hemos asumido una serie de complejos. Hemos asumido desde España la leyenda negra. España es el máximo promotor de la leyenda anti-española, algo que puede parecer contradictorio, pero que es verdad. Y vista esta hazaña de la historia de España, vamos a ver la actualidad política. Carmen Calvo fue quien comunicó a Zarzuela el deseo del gobierno de expulsar a Juan Carlos I de España. El presidente del gobierno Sánchez, escribe Alejandro Entrambasaguas para el debate, designó a Carmen Calvo para que ejecutara la salida de Juan Carlos. El debate reproduce hoy la exclusiva, un adelanto del libro Juan Carlos I, el rey en el desierto, de Alejandro Entrambasaguas. El libro, prolongado por Vieto Rubido, sale a la venta el próximo miércoles, 10 de enero. Primera semana de julio de 2020. La entonces vicepresidenta, Carmen Calvo, viajó a bordo de un coche oficial, un Renault talismán negro con los cristales tintados. Estaba sentada en el asiento derecho trasero. Justo delante de ella, viaja la jefa de su escolta, una veterana agente de la Policía Nacional. El convoy, formado por dos coches más, acababa de salir de Moncloa rumbo a Zarzuela. Mientras llegan, Carmen lee atenta algo en su teléfono móvil, un modelo antiguo de iPhone que está recubierto de una funda amarilla, que en su origen fue transparente. El trayecto entre los edificios oficiales es de 7 kilómetros, sin contar la distancia que hay entre el control de seguridad del pardo y la casa de su majestad el rey. La ciudad de Madrid ardía como consecuencia de las cálidas temperaturas. La tensión política de ese momento, como consecuencia de las críticas que originó la gestión del gobierno de la pandemia, contribuía a que la sensación térmica fuese aún peor. En esta fecha había registrado un total de 28.000 muertos por el bicho en España desde que comenzó la pandemia. El coche aparcó justo enfrente de la escalatina principal. La mujer del presidente, entre comillas, la figura que ostentaba Carmen Calvo, descendió del vehículo con una pisada fuerte, aunque la realidad era bien distinta. En su interior estaba a punto de desatarse una tormenta de inquietud. Durante el breve viaje se había armado a sí misma de valor porque era consciente de que la reunión iba a tener consecuencias que cambiarían el curso de la historia moderna de España. Su misión era trasladar que el gobierno quería que Juan Carlos abandonara el país. En el momento en el que se hiciera público, tenía que parecer que la decisión había surgido de Juan Carlos o de la propia institución monárquica, no de Moncloa. No le servía con que saliera de la zarzuela, su casa, hecho que de por sí ya era de enorme gravedad. A mí me sorprende que Juan Carlos se tenga que ir de España o tenga que pedir perdón por cazar un elefante, independientemente de los escándalos que haya podido protagonizar, cuando en este país se han hecho cosas con creces muchísimo peores, muchísimo peores, al que tenemos ocupando la Moncloa. Me remito, todas las barbaridades que ha hecho, escarcelar agresores sexuales, la amnistía, los indultos, entregar Pamplona a Bildu, todas esas cosas, y el que se tenga que ir es Juan Carlos. El que tenga que ser condenado a los tracismos, Juan Carlos. Con un agravante, es que Juan Carlos no pudo pasar su infancia en su país, que es España. Y tampoco va a poder pasar su vejez. Cuando vino el cumpleaños de su nieta Leonor, que no olvidemos que él es una persona mayor, no pudo hacer noche en España. Se tuvo que ir a dormir a Londres, un hotel de Londres. No le dejaron ni siquiera hacer noche aquí. Ahora toca hablar de la Guardia Civil. La Guardia Civil busca a quien facilitó teléfonos encriptados a los integrantes de Tsunami Democratic del debate y, por parte de OK Diario, el gobierno justifica la caza de brujas a guardias civiles críticos con la amnistía, son partidistas. Cuando ya sabéis que la obligación de los guardias civiles no es servir al gobierno, es hacer cumplir la ley. Pero bueno. La Guardia Civil busca a quien facilitó teléfonos encriptados a los integrantes de Tsunami Democratic. La Jefatura de Información de la Guardia Civil se encuentra investigando cómo varios integrantes de Tsunami Democratic tuvieron acceso a varios aparatos de comunicación que permitían mantener en secreto las conversaciones como consecuencia de los altos niveles de encriptación. La lógica nos dice, o bueno, por aplicar la navaja de Ocan y quedarnos con la explicación más sencilla, que si tenían este tipo de dispositivos es porque Junts y Esquerra les facilitaron estos dispositivos. Es decir, que la propia generalidad fue quien les entregó este material. El paquete son unos walkie-talkies encriptados y que funcionan fuera del rango de frecuencias estándar. Los puedes usar, si quieres, en operaciones especiales. Ya te los pediré si lo necesito. Mira que estén todas las baterías cargadas y los canales bien configurados. Se lee en una conversación que tuvo el empresario Josep Camajo, considerado uno de los cabecillas. En su informe, los agentes explican al juez que el material adquirido cuenta con una configuración concreta que imposibilita su detección por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Y por qué un empresario tenía esto? Esto no es lo más creíble. Los investigadores descubrieron el uso de este tipo de objetos de alta tecnología tras incautar el teléfono de Camajo. El empresario, persona de la máxima confianza, de Carles Puigdemont, a qué quería yo llegar, está siendo investigado en este momento por la Audiencia Nacional en el marco de las guerrillas separatistas. El secretario de Comunicaciones era una de las preocupaciones más grandes que tenían los integrantes de Tsunami. El secreto, perdón. Eludir pinchazos telefónicos. Los agentes sí tienen constancia de búsquedas en Internet sobre los aparatos encriptados. Por otro lado, se han hallado imágenes en las que se observa material técnico de seguridad, tarjetas de telefonía, así como conversaciones que tratan sobre adquirir material técnico. La Guardia Civil ha presentado al juez otra evidencia en la que se plasma la manera en la que la guerrilla usaba una u otra aplicación móvil. Pero esto da igual porque con la amnistía todo esto no pasó, no ocurrió, seguimos con nuestras vidas, no hay nada que ver aquí. El gobierno justifica la caza de brujas a guardias civiles críticos con la amnistía. Son partidistas. Repito, la función de la Guardia Civil es hacer cumplir las leyes. Esa es la función. Y defender la integridad de España y tal. No hacer lo que ordene Marlaska. Pelayo Barro para OK Diario. Cuando el pasado mes de noviembre el PSOE encaraba la recta final de las negociaciones con partidos separatistas para investir a Pedro Sánchez, con la ley de amnistía sobre la mesa, fueron muchos los colectivos profesionales que elevaron las críticas a la medida. Y entre ellos estaba la Guardia Civil, cuyas asociaciones se posicionaron en contra de la amnistía y recordaron su juramento de defender la Constitución. Las críticas provocaron una serie de castigos ejemplarizantes a quienes se posicionaron con expedientes y suspensiones de empleo y sueldo. Y aquí yo voy a hacer un inciso. Cuando a de los Cobos el Supremo le dio la razón, la gente salió celebrándolo. Me alegro de que lo... Es normal que lo celebre, ¿no? Yo me alegre también. Pero hay un detalle que olvidamos. Durante ese lapso de tiempo en el que la justicia te da la razón, por más que luego te indemnicen o te devuelvan el cargo, tú tienes que afrontar tu vida, el pago de la hipoteca, pagar la comida, pagar la luz, si te surge un contratiempo como que se te abría un electrodoméstico, se te abría el coche... Todo eso tú lo tienes que afrontar suspendido de empleo y sueldo. Quiero decir, cuando a una persona le hacen esto, luego se le quitan las ganas. Por más que luego le indemnicen, luego se le quitan las ganas de hacer bien las cosas. Porque de los Cobos fue suspendido por hacer bien las cosas, por investigar las implicaciones en el infectódromo del 8M y todas esas cosas. Él estaba haciendo su trabajo y lo suspendieron de empleo y sueldo. A estos es posible, como pasó también con el fiscal Estampa por investigar la corrupción, que le tuvieron que dar la razón al final, sí, le dieron la razón, pero todo ese tiempo estuvo suspendido. Y hay algunos casos en los que ni siquiera te llegan a dar la razón. A Corozillán, que es la juez, la mujer juez, que investigó el 11M, la internaron en un manicomio incomunicada. Que eso es una barbaridad, que te crees que eso pase en países como Venezuela, como Cuba, pero que pasa en España. Y muchas veces no te llegan a dar la razón. Esto es para mandar un aviso a navegantes, para que nadie se atreva a alzar la voz. Aquella situación derivó en tres sanciones a agentes, dirigentes de diversas plataformas de la Guardia Civil, Agustín Leal, de Jucil, el presidente de APROG, C, fueron suspendidos de empleo y sueldo y el PP ha preguntado por ello en el Congreso, un guardia civil no debe defender siempre la aplicación de la Constitución. ¿Cuáles son los límites? Neutralidad y partidismo. Bueno, aquí la explicación del gobierno, pues que son partidistas, obviamente es falso, obviamente es falso, lo que están haciendo es purgar. En Venezuela lo que se hizo fue, en Venezuela tienen las FAMF, que son las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, equivalente a las Fuerzas Armadas de España, la GNB, Guardia Nacional Bolivariana, equivalente a nuestra Guardia Civil, y finalmente la PNB, que sería homóloga a la Policía Nacional Española. Y lo que hizo el chavismo fue promover a su gente, gente del Partido Socialista, Unido Venezolano, dentro de estos cuerpos, tanto el militar como el civil, y purgar, y luego ir renovando las plazas con gente de su entorno. Ir metiendo a su gente hasta el final tener cuerpos totalmente leales al partido, al oficialismo, no al pueblo, no a las leyes, sino a ellos. Lo que estamos viviendo en España, que hay gente que no le quiere dar importancia, que dicen, bueno, ya se arreglará cuando haya un cambio de gobierno. Cuando haya un cambio de gobierno se va a encontrar con que la cúpula militar y la cúpula de la Guardia Civil y de la Policía Nacional es afín a los intereses del PSOE. Y se va a encontrar que los agentes que han ido entrando estos años son afines al PSOE. Va a ser tarde para cuando se quiera hacer algo. Esto tiene una gravedad impresionante, porque un partido político está secuestrando los poderes públicos con total impunidad. Luego sí, les dan la razón con el tiempo. ¿Y qué? Si es que el daño ya queda hecho. Y sobre todo otro daño del que no se habla, pero que para mí es muy relevante. La pérdida de confianza por parte de los españoles sobre los poderes públicos. Por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre a mí. En el 2017 la mayor parte de la población de este país apoyaba a la Policía Nacional. ¿Cuántas personas de las que entonces apoyaban a la Policía Nacional siguen apoyando ahora a la Policía después de... Caballero o la mascarilla. O después de todas las multas o después de lo que hemos visto en Ferraz o después de todas esas... ¿Cuánta gente? Una pérdida de confianza en los poderes públicos. Y eso es muy grave. Eso es... De hecho, es extraordinariamente grave. Ahora vamos a hablar de las elecciones europeas. Esto podría ir en política internacional. Lo he metido en política nacional porque va a afectar justamente a lo que va a pasar con el PSOE a nivel nacional. Sánchez supedita una remodelación profunda en Ferraz a un varapalo en las europeas. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez con su partido? Lo contrario a lo que hay que hacer. Una persona en la vida se tiene que rodear de gente que es buena, gente que en caso de que tú tengas un problema te ayuden, pero además de gente que sea buena, gente que sea válida. Tú te tienes que rodear de gente que entiende de economía. Tú te tienes que rodear de gente que entiende de leyes. Tú te tienes que rodear de gente que te pueda apoyar, que te pueda aconsejar, que te puede guiar, que te puede aupar en caso de que tú lo necesites. Sánchez no. Sánchez se ha rodeado de aduladores. Ha purgado a Nicolás Redondo, gente que le podía hacer sombra como Carmen Calvo los ha quitado de puestos de relevancia. Arantxa González Daya a petición de Marruecos la quitó cuando ella hizo las cosas bien porque Brian Galli, del polisario o lo que queráis, tenía nacionalidad española porque el Sáhara occidental era español y tú no le puedes denegar la asistencia sanitaria a un español de origen y él era español de origen porque cuando nació el Sáhara era parte de España. ¿Qué ahí podremos valorar si luego lo tenían que haber entregado a las autoridades marroquíes? Bueno, ahí se puede abrir el debate. Lo que está claro es que estuvo bien el hecho de brindarle la atención sanitaria. Sánchez, para quitarse el marrón de encima, destituyó a González Daya. A Iván Redondo lo echó de mala manera después de que le ayudó a todo el tema de la campaña a hacerse con el control del PSOE otra vez y tal. ¿Qué demuestra Sánchez? Que es una persona que no es de fiar, que es un traidor, que es alguien que intenta tener a gente que le ría las gracias, que a cualquiera que le hace sombra lo purga, lo echa, que a cualquier disidente como Nicolás Redondo lo manda fuera del partido. Entonces, ¿qué lectura podemos sacar de esta nota de... Perdón, de The Objective? La lectura que podemos sacar es que Sánchez no asumirá un error ni siquiera en caso de que tenga un varapalo electoral. También os digo que no necesitaba esta noticia para llegar a esa conclusión. Ketty Garat, recordad que antes trabajaba para Libertad Digital y para Es Radio. De un tiempo a esta parte está en otros medios. El PSOE comenzaba en 2024 con una cita importante en Galicia en clave interna. Los próximos 20 y 21 de enero se celebrará en La Coruña la Convención Política Federal para rearmar el partido a nivel ideológico ante el ciclo electoral que tiene este año tres convocatorias en las urnas. Un gran conclave socialista a la que acudirán socialistas de toda España a la que pretende ser una exhibición de fuerza para seguir ampliando el nivel de conocimiento del candidato del PSOE gallego José Ramón Gómez Besteiro. Pero más allá de la contienda gallega el secretario general Pedro Sánchez pretende acometer unos pequeños cambios del organigrama. Según fuentes socialistas el presidente Sánchez pretende ampliar la ejecutiva para dar entrada a nuevos perfiles territoriales y comunicativos. La decisión más esperada y prioritaria es la elección de la portavoz de la ejecutiva en sustitución de Pilar Alegría. La ejecutiva este lunes 8 de enero se reúne en la víspera de que se cumplan tres meses desde que se celebró la última rueda de prensa en Ferraz. Fuentes de Ferraz rebajan la expectativa sobre los nombramientos y aseguran que se tratará de cambios menores sin embargo sí que contemplan que el secretario general incorpore a nuevos perfiles territoriales. Los perfiles territoriales van a ser gente de su confianza gente leal a Sánchez. ¿No van a ir bien? Bueno esto va a ser propio de la lógica de desgaste del PSOE el partido que gobierna siempre se desgasta más y sobre todo si hace cosas como la amnistía. Los cambios después del 9J bueno que sea esperar a las europeas. Podríamos extendernos más pero como hay varias noticias que comentar vamos a pasar ahora a un asunto de primer orden de seguridad que en España por lo que sea no preocupa. Recordad que España se halla en alerta 4 por terrorismo que es la solo tiene una alerta más alta que es la 5 llevamos varios años en esta situación en otros países europeos han extremado las medidas y en España no ocurre. Con eso en mente quiero que veáis esto. Las detenciones de terroristas islamistas aumentaron más de un 60% en España el año pasado. 60%. Casi se han duplicado. ¿Qué podemos deducir de aquí? Por un lado que se están haciendo más detenciones que se están haciendo más operativos y que además son eficientes porque están deteniendo a personas pero por otro lado que este tipo de personas tienen mayor presencia en España. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a través de sus servicios de inteligencia e información han intensificado la vigilancia sobre perfiles altamente radicalizados en los últimos meses. El último trimestre del pasado año cerró con más de 50 detenciones y este tipo de operaciones aumentó más de un 60% en el último año pasando pasando de las 46 datadas en 2022 a 78. Hay otro punto no quiero que se me malinterprete porque no quiero totalizar en la población extranjera. No voy por ahí. Pero sí quiero que quede claro algo. No podemos anteponer el que no nos consideren solidarios o no nos consideren xenófobos o no nos consideren racistas a la seguridad de nuestro país. ¿Qué quiero con esto decir? No basta con hacer operaciones en España. Hay que hacer un filtro en las fronteras para verificar que no entre nadie en nuestro país que sea un integrista o que sea un radical o que sea peligroso. Aparte de que no tiene que entrar nadie ilegal porque una persona que entra de manera ilegal es una persona que tú no sabes de dónde viene ni quién es ni si es prófugo de la justicia ni si tiene delitos de sangre ni si pertenece a estos grupos. Aparte de eso que lo doy por sentado que en España solo se debería poder entrar de forma legal hay que hacer un filtro auténtico en condiciones en las fronteras para que esta gente deje de venir. ¿Que están radicalizando a personas que ya están en España incluso españoles étnicos que son conversos y tal? Sí. Que muchos entran y que ya vienen con esas ideas. Bueno, el terrorista tunecino que atentó recientemente. Por ejemplo, esa gente no tiene por qué entrar en nuestro país. Según los datos aportados y entran por puro complejo por puro complejo los españoles. Según los datos aportados por Ministerio Interior durante el año pasado se llevaron a cabo 35 operaciones contra el yihadismo. La relación entre la inmigración ilegal y la amenaza yihadista. Que esto es el punto que os comentaba yo. La relación entre la inmigración ilegal del terrorismo yihadista ha ido cobrando fuerza en los últimos años principalmente después de que en abril del año 2020 se detectara en España la presencia de Ad del Bari uno de los terroristas extranjeros del Daesh más buscados en Europa. Se ocultaba en Almería y según revelaron las investigaciones accedió a la provincia andaluza a través de la ruta argelina y a una embarcación de Orán. El mismo año también se detectaron en territorio español tres yihadistas dos libios y un marroquí que habían llegado hasta Barcelona con intención de preparar atentados de forma inminente. También a lo largo del 2022 yihadistas de Al-Qaeda y de nacionalidad marroquí fueron detenidos en Melilla y Mogán eran seguidores de la corriente Takfir la misma célula que atentó en Cataluña en 2017 y se sirvieron de la inmigración ilegal para entrar en España y más del 60% de las detenciones en el Mediterráneo. Bueno lo de que esté Cataluña nos sorprende también está País Vasco recordad que estas regiones han intentado apostar por inmigración del Magreb en lugar de Hispanoamericana por las políticas lingüísticas también Baleares la comunidad valenciana y luego Madrid que es la comunidad más densamente poblada. En esta línea fuentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado confirman a la Gaceta que esta circunstancia se debe principalmente a la inmigración ilegal pero nada no operemos no vaya a ser que alguien nos llame racistas daos cuenta de que estamos tirando por tierra nuestra seguridad está disparándose la criminalidad estamos sufriendo un tipo de terrorismo que jamás habíamos conocido en nuestro país que es el religioso por la cara algo con lo que no tendríamos que transigir algo que no deberíamos de soportar algo que no debería sufrir nuestro país y por puro complejo o por interés por interés de parte del gobierno de que haya un clima de miedo para que la propia población demande un Estado policial y recortar libertades que eso también puede ser pero por una cuestión de complejos y de buenismo estamos soportando algo que no tenemos por qué aguantar en nuestro país e insisto esto no lo hago con el fin de totalizar entre los extranjeros habrá gente que venga de Alemania a pasar a tercera edad habrá gente que venga de República Dominicana a montar una peluquería habrá gente que venga de China a montar un restaurante habrá gente que venga de Estados Unidos a invertir habrá gente que venga de Colombia a trabajar eso yo no lo discuto yo doy por sentado que gente buena y mala hay en todas partes estoy hablando de un problema específico y concreto porque además es que precisamente que te digan no, es que estás generalizando es una forma que tienen ellos de evadir un debate que hay que tenerlo en este país todos damos por sentado que gente buena y mala hay en todas partes la pregunta es ¿tenemos que aceptar nosotros gente mala que tiene interés de llevar a cabo atentados terroristas en nuestro país? no, no y de hecho que haya gente que se parapete en el estás generalizando para no tener este debate pues hombre es bastante triste porque la consecuencia de no tener este debate para llevar a cabo medidas es que sigan ocurriendo este tipo de actos en nuestro país actos que ponen en peligro nuestra seguridad ahora entramos en el bloque ahora entramos en el bloque de la política internacional el supremo de los Estados Unidos de América decidirá sobre la exclusión de la papeleta de Trump en varios estados otra cacicada del partido demócrata que es el PSOE de allí el Deep State el Estado Profundo las Corpos los demócratas intentan convencer al público norteamericano de que la democracia exige que se impida a los votantes optar por el candidato más popular y en este esfuerzo una serie de estados han decidido o pretenden decidir que la papeleta de Donald Trump desaparezca a los colegios electorales en las elecciones presidenciales de noviembre alegando que el expresidente es culpable de la insurrección por los confusos sucesos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio lo que vimos en el Capitolio que por cierto está en un estado demócrata vamos a partir por ahí fue que la policía de ese estado abrió las verjas para que entrara la muchedumbre mientras que Donald Trump estaba pidiendo envidio que se vayan a su casa o sea que precisamente fue al revés estamos ante el enésimo intento de eliminar a Trump algo que se ha convertido en una constante de la vida norteamericana desde que el neoyorquino llegara a la Casa Blanca es lo que se conoce como síndrome de demencia sobre Trump y que ha llegado al punto de que el Tribunal Supremo tenga que intervenir el Supremo ha aceptado una petición de revisión urgente respecto a la decisión del Alto Tribunal de Colorado de excluir a Donald Trump de las elecciones presidenciales en este estado el próximo noviembre en el Alto Tribunal de Colorado descalificó a Donald Trump como candidato el 19 de diciembre el 3 de enero el presidente Trump se presentó presentó una petición separada con una pregunta muy simple ¿se equivocó la Corte Suprema de Colorado? este fue el primer estado en descalificar al presidente Trump bueno viste esta cacicada toca hablar de esto otro para que veáis que los problemas de los que nos quejamos en España no son exclusivos de nuestro país islamistas e izquierdistas cortan una autopista en Seattle Estados Unidos para mostrar su odio a Israel un grupo de violentos manifestantes ha bloqueado el tráfico de la interestatal 5 en dirección norte durante tres horas de la ciudad de Seattle Estados Unidos provocando un atasco de 10 kilómetros poco después del comienzo del bloqueo alrededor de las 13.15 la patrulla del estado de Washington ha publicado que los soldados se acercan para encargarse y el departamento de policía de Seattle ha pedido a la gente que evitara la zona cientos de manifestantes se han reunido en la autopista y a lo largo de los pasos elevados de Deni Wei y Olive Wei para comunicar su apoyo a Palestina han asegurado que esperan presionar a las empresas y políticos locales para que apoyen el alto al fuego dos cuenta de que aquí se está equiparando a un estado de derecho que tendrá sus problemas como cualquier estado de derecho no vamos a decir que Israel es un país que no ha cometido ningún error pero desde luego es un estado de derecho con un grupo terrorista como es Hamas porque aquí no se está comparando al estado de Palestina con el estado de Israel aquí se está comparando al estado de Israel con los terroristas de Hamas toca hablar ahora de economía voy a extenderme un poco con la economía porque hay varias noticias el día de hoy pero son importantes si hay alguna que no os interesa demasiado podéis adelantar esto pero sí que creo que hay que verlas porque la gente cuando digo vamos a hablar de economía se van porque entienden que es aburrido y puede que sea aburrido pero hay que estar informados también de esto las víctimas de la talidomida reciben sus ayudas pero Hacienda les va a quitar la mitad con un hachazo Hacienda del 47% esto es tremendo primero están postergando la ayuda y una vez que se la conceden les quita Hacienda la mitad es tremendo Lidia Ramírez para TheOietif las personas afectadas en España por la talidomida durante el periodo de 1950 a 1985 comienzan a recibir sus ayudas mirad los años de retraso 5 años de retraso instaba al gobierno a indemnizar a los afectados con una cantidad de 12.000 euros por punto de grado de discapacidad no fue hasta el pasado julio cuando el gobierno aprobó un decreto para indemnizar en las últimas semanas 16 personas de las 130 reconocidas han comenzado a recibir la ayuda desde Avite denuncian que tengan que tributar casi la mitad del dinero recibido quedando fuera del artículo 7 de rentas exentas de la ley de IRPF ¿qué ha pasado aquí? que como ha habido demora al entregar el dinero el monto es de es importante y entonces Hacienda te quita la mitad es una canallada una auténtica canallada quiero pensar que no lo han hecho adrede pero ya con este gobierno te puedes esperar cualquier cosa también las víctimas de terrorismo y tal quedan exentas de la tributación pero los que tienen enfermedades no lo que me gustaría saber es por qué nosotros quedamos fuera de esta exención que ejemplifica con un caso de un afectado con un grado de discapacidad de 90% además Rafael señala que en 2010 el estado reconocía 24 personas estas personas recibieron por entonces una ayuda complementaria el defensor del pueblo reclama al gobierno datos sobre un posible fraude con fondos de la Unión Europea el defensor del pueblo ha decidido actuar ante un nuevo caso de posible fraude con la gestión de los fondos europeos se trata del programa primera experiencia profesional de las administraciones públicas decenas de trabajadores de diversos puntos de España que habían firmado su contrato para empezar a trabajar en centros penitenciarios no han podido hacerlo y elevaron una queja al defensor del pueblo este programa tenía como objetivo que jóvenes desempleados menores de 30 pudieran trabajar un año y medio después de acogerse al programa no han podido comenzar a trabajar y lo que es peor el sepe instituciones penitenciarias se pasan la pelota seguro que a esos chavales dejaron de computarlos como parados a pesar de que no los estaban empleando seguro porque aquí están continuamente maquillando las cifras de desempleo situación que se materializó con una queja presentada el 18 de septiembre de 2023 ante el defensor del pueblo la titular de la queja denuncia que se han producido silencios administrativos totales al no tenerlos informados en ningún momento a los jóvenes que íbamos a entrar a trabajar sobre los plazos los periodos la situación actual haber influido de manera perjudicial para la salud mental y la estabilidad económica de los jóvenes por haber hecho a la administración ilusiones falsas hasta en tres ocasiones sobre el inicio del programa hombre yo más que el tema de la salud mental aquí el problema que veo es si tenían que pagar alquiler o tenían que hacer frente a algún gasto y contaban con ese dinero y no lo recibieron la generalidad ha colocado 60.000 funcionarios más desde el 1 de octubre y gasta 3.000 millones más en sueldos Roberto Pérez para Oguediario alimentada por las decenas de miles de millones que el estado le viene prestando a la generalidad la generalidad independentista ha acelerado en los últimos años la contratación de funcionarios para redoblar su objetivo de dotarse de estructuras administrativas nacionales en seis años el gobierno secesionista catalán ha engordado su gigantesco aparato con la contratación de 60.000 empleados públicos más y ha disparado en 3.000 millones de euros el gasto anual en sueldos solo en lo que el entramado estrictamente administrativo sin contar empresas públicas fundaciones y consorcios y entes en junio del año pasado la generalidad tenía nómina a casi 200.000 personas son 10.000 más que en los dos años anteriores y 27.000 más que en diciembre de 2017 es decir que están creando su propia estructura estatal mientras España les condona la deuda y están haciendo un estado dentro del estado financiado por el macroestado es una cosa tremenda las dos españas de las pensiones 505 euros en Segovia 1973 en Asturias en España a 1 de noviembre la seguridad social tuvo que abonar un total atención a la cifra porque es una barbaridad 10.000 es que es una cifra enorme 10.101.961 pensiones a 9.145.589 pensionistas son 107.125 pensiones más que a cierre el año pasado recordad que el problema no es que cada vez se jubile más gente el problema es que no se está incorporando gente joven al mercado laboral para que entren activos por los pasivos que se crean que esto es un balance muy sencillo si aumenta el número de jubilados pero no aumenta el número de personas dadas de alta en la seguridad social sino que de hecho decrece pues el estado quiebra en nuestro país se pagan cinco tipos distintos de pensiones estamos hablando de contributivas no de gente que no ha cotizado de jubilación la más numerosa de biudidad de incapacidad permanente de orfandad y en favor de familias la diferencia entre percibir una y otra pensión es notoria las pensiones de jubilación cuestan de media 1.334 mensuales y la orfandad 479 el general es el más numeroso con cerca de 7,5 millones de pensiones seguido por el de trabajadores autónomos la diferencia entre percibir una u otra son también importantes bueno aquí también habrá que evaluar lo que han cotizado cada uno obviamente hay gente que no ha cotizado tampoco es justo que alguien haya cotizado mucho y que luego le rebajes la pensión pero también hay que valorar lo que cuesta llegar a final de mes con ese dinero a cuánto está el nivel de vida cuánto están los alquileres no hacerlo a nivel estatal porque obviamente en un pueblo de Extremadura no pagas lo mismo de alquiler que en Madrid todo eso es lo que hay que tener en cuenta vamos a hablar ahora de una comparación que suele hacer la izquierda la izquierda pretende que España gaste como los países nórdicos pero obviando que los países nórdicos algo habrán hecho para tener esa riqueza que no tienes los países nórdicos que la izquierda cita como ejemplo son los que más bajan la presión fiscal bueno pues estos países lejos de asfixiar a sus empresas lo que hacen es facilitarles la labor la fascinación de la izquierda política y mediática por los modelos económicos de los países nórdicos ha sido un tema recurrente ensalzar el ideal socialdemócrata del norte de Europa como fórmula ideal para asegurar el bienestar de los ciudadanos se ha convertido en un argumento repetido una y otra vez esta visión plantea que el éxito de Suecia o Dinamarca se debe a un marco de impuestos altos y a políticas redistributivas sin embargo es importante tomar en cuenta que esta imagen no es más que un mito que si bien se correspondía con la realidad de los 60 está lejos de reflejar la realidad económica en la actualidad si procedemos a consultar publicaciones como el índice de libertad económica encontramos que estos países están las posiciones altas del ranking en la posición 9, 10 y 11 de la lista esto significa que los países nórdicos figuran entre los económicamente más libres ¿por qué estos países tienen tanto dinero para gasto social si cobran impuestos bajos? porque es más fácil emprender es más fácil atraer a empresas es más fácil crear riqueza y es más interesante cobrar el 10% de un millón que cobrar el 50% de mil pienso yo ¿no? creo yo y última noticia de economía del podcast y poniendo última noticia del podcast Bruselas se lanza ahora a por las emisiones de los frenos quiere controlar las virutas de los neumáticos aquí hay una campaña feroz contra el coche eso está claro parece locura pero así es la agenda 2030 tras desbaratar la industria del automóvil con las exigencias sobre combustión y emisiones de los coches la unión europea demuestra no tener límite y la emprende con los frenos la norma avanza se llama euro 7 y ya hay acuerdo provisional entre el consejo y el parlamento provisional para reducir aún más los límites de las emisiones para los vehículos de carretera de hecho el acuerdo provisional alcanzado mantendrá los límites de emisiones de euro 6 para automóviles y furgonetas pero reducirá los límites para automóviles y camiones cuidado con otra de las novedades también introduce límites para las partículas emitidas por los frenos y requisito de vida útil es decir que no puedes circular por las ciudades con lo cual te desincentivan el coche quitan zonas de aparcamiento impuestazos te fuerzan a cambiar al híbrido al eléctrico que son mucho más caros y ahora esto cuando ya hemos pagado impuesto de circulación de matriculación tremendo es obligarnos al ciudadano de a pie a la clase media a la clase trabajadora a que renunciemos a nuestra comodidad a nuestro confort que el coche sea un artículo de lujo exclusivo para los políticos esto es tremendo es terrible es tremendo pero bueno con esta noticia acabamos el podcast de actualidad del día 7 de enero también decir ayer antes de ayer debió haber podcast no lo hubo porque era día de reyes sí que hice los vídeos del otro canal INCTUV Política Noticias pero tenía que pasar también tiempo con otras cuestiones era festivo y por eso no pude haber podcast para compensar mañana que no toca podcast si habrá podcast y bueno muchas gracias a todos por verme y nos vemos vamos a ver